¡Viva bien, cerrado! ¡Viva bien, cerrado! ¡Milén, al lado! ¡A todos presentes! Yo te pido y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y no silencio tu mirada dice mi palabra Calgándose en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el día levanto el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo se va saturando Con tu física y tu física también toda la tomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con tu vida, tu dolor, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba fría no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca A besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tu eterna loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus relaciones aceleran a mi corazón Mi silencio en tu mirada dice mil palabras La angela que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo y el día levantan las vidas subiendo y bajando Bailando 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 Es el fuego por dentro, me va enloqueciendo, me va saturando Todo el conflicto y tu física también toda la tomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más ¡Los aplausos a ver! ¡Los aplausos a ver! ¡Los talentos en el colegio pa' 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 una noche loca con tres nuevas locas Bailando amor Bailando amor ¿Quién te cuento? Bailando amor Bailando amor Bailando amor No se vayan Bailando amor No se vayan